Hola, aquí Andrés Nieres, monitor del taller de salsa y merengue de la Corporación Cultural Puente Alto. Te doy la bienvenida hasta la clase número 14, en la cual estaremos realizando un calentamiento, pasos básicos con sus respectivas técnicas, tanto individual, en pareja y gestualidad. También tendremos mucha sabrosura. ¿Comencemos? Calentamiento, cabeza. Tres, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Dos, uno, oreja al hombro, lujo atrás, oreja al hombro, y al otro lado. Un, dos, tres, cuatro, hombro. Uno, dos, tres, cuatro. Delante, hombro, sol, hombro. Redondo, atrás. Uno, dos, tres, cuatro, seis, siete, ocho. Muy bien. Externo, adelante. Columna atrás. Ocho, cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y costilla al lado. Y centro. Cinco, seis, siete, ocho. Plexo, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Me quedo y cadero. Delante, un. Cuatro puntos. Uno, centro, dos, centro, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho. Al otro lado. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Redondo. Y al otro lado. Eso. Muy bien. Cierro, pie paralelo, pleto, rodilla. Un, dos, tres, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y redondo. Calentando la articulación. Lobillo, rodilla, ingle. Al otro lado. Cambio el peso. Un, dos. Eso. Bajo. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Eso. Un, levanto. Dos, levanto. Cambio el peso. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Voy a bajar por columnas. Cabeza. Cae. Subo desde el coxis hacia arriba. De perfil para que lo vea. Con un guía. Subo. De hértegra por hértegra. Su, dos, cinco, seis, ocho. Al otro lado, ahí. ¡Pum! Afuera. Centro. Codos arriba, codos abajo, relaja, muy bien. Vamos a estar trabajando, cambiando el peso constantemente. Así como nosotros caminamos, pasamos el peso de un pie al otro. Ahora vamos a realizar lo mismo. Voy a empezar con el pie derecho, voy a hacer 1, 2, 3, solamente cambiando el peso, flexo una rodilla, paso el peso al pie derecho, queda liberado y estirado el pie izquierdo. 5, paso y el peso va al izquierdo, se libera el derecho. 6, 7. Vamos, otra vez. Hago 1, 2, 3, una pausa. 5, 6, 7. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, pausa. 5, izquierdo, en media punta. 6, derecho, en planta. 7, al centro. Nuevamente. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Y 1, 2, 3, 5, 6, 7. 5, 6, 7. Y 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Y 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Si bajo mi torso, se vería un rombo. Entonces, hago 1, 2, 3, pausa. 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Y ahora, detrás, segundo básico. 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voy a contar en 8. Porque así de esa manera es más práctico para mí enseñarles. Y vamos, en el lugar. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Y la dama. 2, 2, 3, 5, 6, 7. 4, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 3, 2, 3, 5, 6, 7. 4, 2, 3, 5, 6, 7. En el lugar, varón. 5, 6, 7. Y, 2, 3, 5, 6, 7. 3, 2, 3, 5, 6, 7. 4, 2, 3, 5, 6, 7. Y, atrás. 2, 3, 5, 6, 7. 2, 2, 3, 5, 6, 7. 3, 2, 3, 5, 6, 7. 4, 2, 3, 5, 6, 7. En el lugar, 5, 6, 7. Muy bien. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Movemos todo el cuerpo. 5, 6, 7. Y, 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Dama. 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, brazos, 6, 7 coditos, 1, 2, 3, baje sube el codo 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 y cambio 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 vamos a invitar ahora a la profesora Evelyn Urra con la cual realizaremos estos pasos básicos bienvenida profesora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 2, 2, 3, 5 marco atrás 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6 lateral 1, 2, 3, 5, 6, 7 2, 2, 3, 5, 6 y 1, 2, 3, 5, 6, 7 2, 2, 3, 5, 6, 7 atrás 1, apenitas cruzado atrás siempre de frente eso, muy bien lateral 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6 y 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6 y 1, 2, 3, 5, 6, 7 transfiero el peso el centro y otra vez empiezo 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6 y 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6 y 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6 y 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6 y 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, y 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, arriba, 1, 5, 6, 7, 2, 5, 6, abajo, me quedo, vamos a hacer la serie sin contar, 1, 2, 3, 5, 6, y 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 vamos a estirar nuestros bracitos y vamos a tocar nuestros hombros ahora sin movernos del lugar sin mover nuestros pies el varón y la dama van a colocar sus palmas ejerciendo fuerza y entregando su peso, saliendo de su eje hacia adelante soportándonos al ser humano le cuesta ese ejercicio desde que está aquí en este planeta ánimo, regresamos palma hacia arriba del varón, palma hacia abajo de la dama cierro los deditos y voy a ir hacia atrás, dejo flectada igual la articulación del codo, entrega de su peso profe, eso, esto lo podemos hacer con cualquier persona siempre vamos a encontrar un punto de equilibrio si, siempre dejo flectadas las articulaciones igual que en el baile para que así de esa manera podamos comunicarnos con la pareja y volver a nuestro eje a nuestro equilibrio muy bien vamos entonces ahora a la pareja enlazada el varón se va a colocar con su hemisferio derecho enfrenta el hemisferio derecho de la dama por lo cual si yo muevo mi pie izquierdo hacia adelante no le pego a la dama y si la dama coloca su pie derecho hacia adelante no me pega, queda en el medio ahora vamos a hacer el básico en el lugar para comprobar eso el varón empieza con izquierda y la dama con derecha y 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, stop ese es el motivo por el cual realizo este movimiento vamos a ir a la pareja enlazada o el abrazo varón con su mano derecha va a colocar su brazo en el homóplato izquierdo de la dama vamos a girarnos en un cuarto de giro y esta mano derecha del varón va a realizar fuerza hacia mi cuerpo hacia mi lado, esa es mi fuerza aquí hacemos otro cuarto de giro no queda abierto no puede haber aire aquí no puede haber Pac-Man tiene que estar posada y la dama ejecuta también una fuerza hacia su cuerpo y seguimos siempre en esa posición de hemisferio derecho enfrente de la hemisferio de ella mi costilla enfrente de la costilla de ella si soy muy alto bajo un poquito desde el coxis para no estar bailando así y bajando aquí y que no me malinterpreten ¿si? segundo bracito izquierdo del varón con derecho de la dama fuerzas hacia adelante hacia adelante ¿si? muy bien cuarto de giro otro cuarto de giro más un cuarto de giro y un cuarto de giro ¿si? muy bien entonces ahora vamos a ejecutar en esta posición que se llama posición de pareja cerrada o enlazada o posición de abrazo también tenemos una segunda posición que es sin mover nuestros piecitos una posición abierta o mano con mano en la cual nosotros también ejecutamos la presión hacia adelante y de esa manera cada vez que yo me mueva voy a cambiarle el peso a la compañera vuelvo a abrazar y vamos entonces ahora a realizar las combinaciones con los pasos básicos que tenemos en el lugar y 1, 2, 3 5, 6, 7 2, 2, 3 5, 6, 7 y 1, 2, 3 5, 6, 7 2, 2, 3 5, 6 y en el lugar 1, 2, 3 5, 6, 7 2, 2, 3 5, 6 y eso muy bien 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6 lateral 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6 y en el lugar voy tirando 1, 2, 3 5, 6 y cruzado atrás siempre estoy de frente siempre estoy de frente lateral 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 y en el lugar 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6 y cruzado atrás muy bien cuentan ustedes lateral eso contamos internamente y 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5 arriba 1, 2, 3 5, 6, 7 abajo 2, 3 5, 6 un poquito arriba 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 en diagonal hacia atrás varón empieza con pierna izquierda diagonal diagonal 2, 3 diagonal 6, 7 y izquierda derecha izquierda media punta izquierda derecha muy bien vamos con la dama ahora y derecha izquierda derecha izquierda derecha izquierda media punta planta planta media punta planta para lo cual como les comentaba anteriormente yo tengo que cambiar el eje de mi compañera si yo quiero que haga ella en el lugar el básico y empezar con la pierna izquierda mía mi hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho de la dama primero tengo que en el tiempo anterior que voy a hacer voy a cambiar el peso a la pierna opuesta la que tengo que mover así queda liberada si muy bien entonces vamos primero en el lugar 1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7 muy bien el segundo básico 6 7 7 8 8 9 9 10 10 12 12 12 12 13 13 14 16 16 Prise atrás y cierro, prise atrás y cierro con las dos manos, siempre mi torso queda de frente, 5, 6, 7, otra vez, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 2, 2, 3, 5, 6, 7, tercer básico, nos vamos entonces ahora lateral y 1, 2, 3, 5, 6, 7, 2, 2, 3, 5, 6, 7, la saco de eje y la vuelvo a traer, la saco de eje, la vuelvo a traer, la saco y stop, muy bien y ahora nos vamos al diagonal, diagonal, 2, 3 y pausa, 5, 6, 7, abro, media punta, planta, media punta, planta, ahí, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 2, 2, 3, 5, 6, y 1, 2, 3, 5, 6, 7, 2, 2, 3, 5, 6, y un diagonal, 5, 6, 7, 2, 2, 3, 5, 6, y 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, y 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, En el lugar empiezo todo, 2, 8, 2, 3, 5, 6, 7 En el lugar Arriba Abajo Abajo Cruzado atrás, cruce siempre estoy de frente con mi compañera Lateral Diagonal En el lugar Arriba Abajo Abajo En el lugar Abierto, 2, 3, 5, 6, 7 Y me indico Y lateral Diagonal Arriba Abajo En el lugar En el lugar Girando Cruzado atrás Lateral Salgo y vuelvo a mi eje Diagonal Abro Diagonal Y arriba Abajo Y abajo Y abajo 1, 2, 3, 5, 6, 7 Otra vez Derecho, izquierdo, derecho Izquierdo, derecho, izquierdo Dama Cadera Derecha, izquierda, derecha Izquierda, derecha, izquierda Derecha, izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha, izquierda Y caminamos 1, 2, 3, 5, 6, 7 Y además 1, 2, 3, 5, 6, 7 Y 1, 2, 3, 5, 6, 7 Abrazo Cruzado Lateral Abro del lugar Arriba Abajo Diagonal En el lugar En el lugar Ahora va Y exhibe la 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 En el resumen de la clase de hoy hemos realizado un calentamiento Pasos básicos con gestualidad tanto femenina como masculina Trabajos en pareja de comunicación y guía Posiciones abiertas, cerradas Cómo debe realizarse la guía con la persona con la cual tú bailes Y también hemos desarrollado figuras básicas Todo esto teniendo en cuenta cada una de las consultas y sugerencias Que nos hacen nuestros alumnos o alumnas Son ustedes con el profesor y la corporación que hacemos este taller Están bailando muy bien Solamente que hoy quisimos repasar todos estos fundamentos Para que tengamos una base sólida Estamos en contacto a través del grupo de WhatsApp o las redes sociales En mi caso Andrés Nieres Eventos Tanto en Instagram como en Facebook Les deseo lo mejor Cuídense Y nos vemos en la próxima clase ¡Gracias! 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 ¡Gracias!